Ya hablamos del reformador, el tipo... Este es muy entretenido. Felipe, Felipe. Muchos quieren ser él. Felipe, Felipe, Felipe. El número tres es el éxito. Perdón, perdón, pero yo veo un tipo que está como con una careta, como que es capaz de disfrazarse con tal de triunfar. ¿O me equivoco? Exactamente. Ay, mírame. No dice tostado, así que no es Felipe. El número tres es pragmático, orientado al éxito. Son esas personas que son capaces de hacer cualquier cosa por trepar en una organización. Yo lo decía por las mujeres que están ahí. Adaptable, sobresaliente, ambicioso. Perfecto. Para darles alguna indicación, por ejemplo, de alguien que es número tres, reconocido por la ciencia del eneagrama, el presidente Piñera es número tres. Ah, perfecto. A ver, déjeme ver. Haría cualquier cosa. Tipo pragmático, lo es. Como negarlo. Claro que yo no soy tres, ¿no? Orientado al éxito, adaptable también. De hecho, Colo-Colo, Católica, ahí, adaptabilísimo. Claro. Sobresaliente, sí, como no llamar la atención. Y ambicioso. Duda cabe. Ahí estamos frente al... Quiero escuchar los defectos del número tres para saber de qué nos queremos cuidar. Pero también los hay. En esa parte también los hay. Son personas que en el fondo tienen el éxito como una mira primordial. ¿Pueden pasar a llevar a alguien con tal de llegar a la meta? A un país completo. No, ya, pues. Escúchame, hay países que son número... Los países también tienen un número. Uy, ¿qué son los dos? ¿Qué es Chile? No, o sea, que... Hay países que son número tres. Por ejemplo, Estados Unidos es un país tres. Sí, claramente. Hay una formación. Bueno, el karma funciona y se ha un cara. Soy americano. ¿Cuánto es Chile? De un país tres. Seguro que somos cuatro. ¿Y nosotros? Chile es un país cuatro. ¿Viste? Ya vamos a llegar para allá. Sí, Chile es un país cuatro. Porque el tres y el cuatro. Aquí vamos mi amigo Juan José Gutiérrez.